Gracias por seguir con nosotros en este día especial, Día del Patricio Juan Pablo Duarte, hace 208 años que nació. Seguimos en Market, Economía y Negocios. Nuestro experto en comercio internacional a continuación, Dionisio Dittren. Hola, muy buenas tardes de su sección Comercio Internacional. Soy Dionisio Dittren y claro, hoy vamos a hablar de un tema que está sobre el tapete y es la toma de posesión de ayer del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el presidente número 46, que viene a sustituir a Donald Trump. En cuanto a comercio, van a haber grandes cambios, sobre todo con los socios de antaño de los Estados Unidos. Socios estratégicos, como es el caso de México, como es el caso de Canadá, como es el caso de Inglaterra, como es el caso de la Unión Europea y como es el caso de los países de Asia que son sus aliados. Donald Trump, en su política de hacer más grande a los Estados Unidos, de hacer grande otra vez a los Estados Unidos, hizo que regresaran muchas compañías y en esto fue un acierto grande porque volvieron muchas compañías, muchas compañías que habían salido del territorio norteamericano y estaban dándole beneficio, pingües beneficio, a los países asiáticos, como es el caso de China, como es el caso de los países de Filipinas, Vietnam, todos esos países que eran de la órbita de los Estados Unidos. Sin embargo, esto le llevó a pelearse con sus socios comerciales estratégicos, como es la Unión Europea, a quien le puso grandes aranceles al comercio del acero y del hierro, lo que fue muy grave para la economía europea. Y no digamos del desplante a la, en su momento, presidenta del Consejo de Europa, como era Angela Merkel. El desplante en la Casa Blanca, en donde ni siquiera le dio el saludo, le negó el saludo. Este comercio y esta política exterior de este nuevo presidente de los Estados Unidos, ya vamos conociendo cómo va a ser. Primero, en cuanto a Israel, dice el nuevo secretario de Estado que va, que van a dejar la embajada en Jerusalén, sin embargo, hay que discutir la cuestión de los dos estados. Esto va a traer problemas en las relaciones con Israel, que es un socio privilegiado de los Estados Unidos. Luego está con Arabia Saudita, donde está diciendo que no van a seguir apoyando a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita está invadiendo, bombardeando, cometiendo genocidio con Yemen. Y otro es el reconocimiento por parte de los Estados Unidos, del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que dijo que China está cometiendo un genocidio en contra de la población musulmana. Por lo cual, si ven la política exterior ligada al comercio exterior, va a estar muy sentida en esta época de Biden. Porque otra vez los Estados Unidos se están equivocando con sus socios estratégicos. Y eso va a llevar que la volatilidad de la economía que ya está sufrida y maltrecha por la situación del COVID-19, por la situación de las vacunas y porque el principal comercio de los países pequeños, como es el turismo, se ha visto muy sentido. El comercio de turismo, ese turismo que trae remesa fácil, que trae remesa, que crea empleo a través de los hoteles, que crea empleo a través del microcomercio que se da a través del turismo. Entonces, este turismo resentido, el COVID, y ahora esta nueva política. Es verdad que Joe Biden ha sembrado esperanza en el mundo. Una esperanza que a lo mejor viene de toda la situación que vivió Joe Biden con la muerte de su hijo, con la muerte de su esposa, y él ha vencido eso. Sin embargo, este espíritu conciliador no creo que le dé suficiente para él calmar los ánimos como están caldeados en los Estados Unidos. Está muy caldeado. Donald Trump se encargó de dejarlo a rojo vivo. Le tocará ahora al 46º presidente y el segundo presidente en la historia de los Estados Unidos, que es católico, de volver y de poner las cosas en su puesto. Poniendo las cosas en su puesto, va a hacer que el comercio se dinamice, que vuelva otra vez a crear. Sin embargo, una de las principales medidas que ha de tomar el nuevo presidente de los Estados Unidos tiene que ver con comercio, y es la regularización de los 11 millones que prometió el presidente Biden en campaña. Esto ha provocado que ya se estén movilizando en la frontera centroamericana miles y miles de migrantes que quieren llegar al territorio norteamericano para acogerse a esta situación, a esta regularización. Sin embargo, ya fueron avisados de que solamente van a ser regularizados los que estén dentro del territorio norteamericano en diciembre pasado. Pero esto no va a calmar los ánimos. Esto va a seguir creando situación en todas las fronteras centroamericanas. México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el triángulo norte de Centroamérica. El comercio tiene una dura prueba. El comercio está tocado por el COVID. Sin embargo, tenemos esperanza, y la esperanza es Joe Biden. Muy buenas tardes, y nos vemos mañana en Comercio Internacional. Gracias, Dionisio Vitrín, la deuda del sector público se incrementó en 8.741.5 millones de dólares y, según expertos, se trata del mayor aumento de la deuda registrado en las últimas cinco décadas y ocurre en medio del desplome de los ingresos fiscales del gobierno dominicano que ha generado la aplicación de medidas para frenar los contagios del COVID-19 en el país. Edwin de la Cruz tiene el reporte. Economistas dominicanos afirman que ha sido una necesidad obligada el incremento de la deuda pública con la búsqueda de recursos en el exterior, situación que ha provocado un incremento de más de 8 mil millones de dólares, siendo este un aumento sin precedentes en la historia dominicana. Ivanhoe, NG Cortiña, explica que el Producto Interno Bruto ha quedado comprometido en cerca de un 58%. Eso equivale, en términos de porcentaje del PIB, de un crecimiento de alrededor del 18%, al pasar de 40.4% del PIB a 58% del PIB. Alexis Martínez, decano de la Facultad de Economía de la UAS, cree que el aumento de la deuda externa afectará los proyectos y programas sociales del gobierno. Va a afectar severamente los planes de desarrollo, los programas sociales y todas las iniciativas que normalmente tienen los gobiernos. De igual modo, Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, afirma que de no producirse una reforma fiscal, seguirá la tendencia al endeudamiento. Mientras esto siga y no se haga una reforma fiscal, es evidente que el gobierno tendrá muchas dificultades en las finanzas públicas. Los economistas coinciden en que el origen y solución de la deuda ha sido el tema de la pandemia y la vacunación para combatirla respectivamente. Al déficit fiscal estructural que ronda el 3% del PIB y a los recursos extraordinarios que requirió la economía dominicana durante el 2020 a causa del COVID-19. Nosotros lo que apostamos y queremos es que pronto el tema de la vacuna se resuelva para que podamos nuevamente retomar el ritmo de crecimiento. Hasta que no exista un plan importante efectivo de vacunación, va a haber incertidumbre, el gobierno no tendrá recursos suficientes y entonces tendrá que seguirse endeudando. Existe gran preocupación entre los estudiosos de la economía dominicana por la posibilidad de que el PIB se vea comprometido en más de un 70%. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias Edwin, mira Ediviste precisamente este reporte de Edwin donde te lo quiero vincular al comentario que hice en el primer bloque de que la situación de la deuda externa se está dificultando y entonces el gobierno necesita la reactivación económica, si no habrá problemas y por supuesto que en este año se discuta tanto el pacto eléctrico como el pacto fiscal para que entre posteriormente. Pero que ya ese consenso exista, ese proyecto esté elaborado para que una vez vengan las condiciones adecuadas, que la economía sea reactiva, entonces entre en vigencia el pacto fiscal para que las finanzas públicas sean sostenibles en el tiempo. ¿Sabes que la gente malinterpreta el refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando? Se ve como negativo, pero no negativo. Lo que se planteaba en ese tiempo era que tú podías estar orando y le digo a Dios tú, pero tenía que ir trabajando con la otra mano. Entonces eso es lo que Luis aparentemente está haciendo, como tú dijiste, Edmundo, de que se siga todas las gestiones con la vacuna, pero mientras tanto hay que seguir reactivando la economía. Así es. El sector empresarial respaldó el llamado que ha hecho el presidente Luis Abinaber para que se produzca un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19. El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privata, Conev, César Dargán, sostuvo que la entidad apoya todas las iniciativas que generan un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social generada por la pandemia. De su lado, la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel Susana Martínez Nadal, se mostró de acuerdo con un gran pacto nacional como única vía para enfrentar la crisis que afecta al país producto de esta pandemia. El Consejo Económico y Social no tiene fecha de convocatoria para debatir temas como la firma de un pacto eléctrico, como también un pacto fiscal que están pendientes para desde el año 2012 y que están establecidos en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El presidente Abinaber, en octubre pasado, prometió que se firmará el pacto fiscal para que esos impuestos entren en vigencia a partir del año 2022, pero aún no se han dado pasos concretos para ese propósito. Choferes y llamas de casa están desesperados, según Masegenau, en este reporte, debido al incremento inusitado y constante del precio de los combustibles. Vamos a la historia. Los choferes de la ruta de Sabana Larga en Santo Domingo Este no descartan aplicar un aumento en los pasajes debido a las continuas alzas en los precios de los combustibles. Aseguran que en los últimos meses solo han tenido pérdidas como consecuencia de la pandemia. Claro, pues si el gobierno no toma algo en esto, hay que aumentar, porque para uno puede cubrir, uno comprando el galón de gas carísimo y no se está rendiendo nada. Imagínate, hay que eso, tratar de sobrevivir como se pueda, no hay de otra, pero estamos forzados. A ver, hay que observarlo obligado porque imagínate, eso no es culpa de uno, solo es el gobierno que tiene la culpa. ¿Y no se quejan los pasajeros? Claro que se quejan hasta el mundo. En tanto que amas de casa narran los malabares que deben hacer para sustentar sus familias, algunas con pequeños negocios que aseguran se van a la quiebra por el precio del gas y el aumento de los productos básicos. Hay que vender la máscara porque está muy caro. ¿Se queja la gente por eso? Oh, ¿cómo que se queja? Claro, claro que la gente se queja. Uno va a mandar a comprar 500 pesos de gas y le echan 3 galones y medio, porque está a 128 pesos. El viernes, hoy, ayer, cuando viene a haber subido a 129. Yo sé que trabaja, tú sabes, pero ayer me dijo que está a 130 pesos. Me dice, mira, ahora tengo que comprar, porque compraba tanto, ahora tengo que comprar 4 a 130 pesos. Para la semana del 23 al 29 de enero, los combustibles aumentaron entre 1 peso con 70 y 3 pesos con 50 centavos, a excepción del gas licuado de petróleo. La gasolina premium se vende a 226 pesos con 60 el galón, para un incremento de 3 pesos con 50. Mientras que la regular aumentó 3 pesos con 20 y se despacha al público a 213 con 10 centavos por galón. El gasoil óptimo subió 2 pesos con 60 y se comercializará a 180 pesos con 70 centavos. Los precios del gas licuado de petróleo y el gas natural se mantienen invariables, con 128 pesos con 10 el galón y 28 con 97 el metro cúbico respectivamente. Gracias Maciel, residentes en el sector Valle Encantado en Los Alcarrizos reclaman a las autoridades municipales y al gobierno central el arreglo de sus calles y un drenaje pluvial que evite inundaciones en este sector. A decir de los lugareños, el polvo y el lodo los arropa en pleno siglo XXI ante la mirada indiferente de las autoridades. Yoran González estuvo en el lugar y nos cuenta las calamidades de esos infelices. Cansados de las promesas de las autoridades dicen estar los residentes en el sector Valle Encantado del municipio Los Alcarrizos, ya que llevan más de 20 años a la espera de que sus calles sean asfaltadas. Destacan que pese a que el exalcalde Junior Santos les construyó las aceras y los contenes, aún no han logrado que el gobierno asfalte sus calles. El problema de esta calle, esta calle tiene muchísimos años, los proyectos, no se sigue con el dinero y ha salido un par de veces. Un síndico la está adelantando, luego echan para atrás, viene el otro, todas las otras calles de ese barrio la han asfaltado, pero esta nunca la han asfaltado. La problemática no solo los mantiene viviendo entre el polvo y el lodo, sino que les deja grandes pérdidas a los que tienen vehículo, por los daños que les ocasiona el deterioro de las calles a los automóviles. El mal estado de las vías se combina con la falta de un drenaje pluvial que evite las inundaciones que se producen en Valle Encantado desde que se registra un aguacero. Aquí llueve ahora mismo, si llueve, si cae un agua como saben que hay aquí, aquí vamos a coger agua a todo el mundo. Los municipios de este sector de los Alcarrizos aguardan la esperanza de que el alcalde Cristian Encarnación y el presidente de la República, Luis Sabinader, coloquen en sus agendas la adecuación del sector a los fines de que puedan elevar su nivel de vida. Me voy a un recorrido internacional con las noticias económicas de todo el planeta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó al Congreso de la Unión a evitar afectar la economía del Banco de México con la reforma que se pretende a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas y dar garantías al sector financiero. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo espera que este año en el mejor de los escenarios se puedan recuperar hasta 111 millones de empleos vinculados al sector turismo en el mundo y en uno de los más conservador, 84 millones tras la pérdida de 140 millones de puestos de trabajo en el 2020 por la pandemia del COVID-19. Con esta recuperación aún se estaría un 17 y un 25 por debajo de las cifras del año 2019, con 54 millones y 82 millones de empleos menos respectivamente, ha explicado la institución en un comunicado. En el mejor de los casos, la contribución del sector de viajes y turismo al PIB mundial disminuiría en un 17% en comparación con las cifras del año 2019 hasta 7.4 billones de dólares, 6.1 billones de euros, mientras que en el escenario más conservador, con una recuperación más lenta, la caída sería del 27% hasta 6.5 billones, 5.4 billones de euros. Facebook aprovechó la coyuntura mundial derivada de la pandemia del COVID-19 para lanzar su última apuesta por el comercio digital SHOPS, una herramienta que permite a las empresas trasladar su catálogo completo de mercancías a la red social y las aplicaciones de su propiedad. Mediante SHOPS, que es de uso gratuito para las compañías, éstas pueden publicar todos sus productos en su página de Facebook, su perfil de Instagram, las historias que cuelguen y en anuncios pagados en la plataforma, todo ello sin necesidad de volver a cargar las imágenes e información en cada ocasión. La integración total de las aplicaciones de Facebook y la centralización en una única herramienta son las principales novedades de SHOPS, puesto que la empresa de Melo Park en California, Estados Unidos, ya lleva años tratando de hacerse un hueco en el mundo del comercio electrónico. Señores, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete!